Un héroe es alguien que hace aventuras para ayudar en el mundo. Un héroe es alguien muy grande que ayuda a los que son chiquitos. Y lo más importante, los chiquitos, los niños que hoy nos hacen mover los brazos y las piernas y que al final del día son la razón y los motivos más grandes que tenemos todos los que estamos en esta mesa. Un héroe es alguien que puede ir más rápido que todos los demás. Pati va muy bien, se ha mantenido entre 66 y 67 brazadas por minuto. Usted ahorita aumentó su ritmo de brazadas. Un héroe es alguien que usa un traje especial para su trabajo. ¿Cómo te sientes? Bien. Los héroes nos ayudan a estar bien y nos salvan. Realmente el Healthy Heart lo que pretende es educar. Y educando, prevenimos y reduciremos de una manera importante la mortalidad. Y la mejor manera, la mejor herramienta es la educación. Y la educación temprana. Los héroes están todos juntos en una nave para ayudar a las personas. Pati tiene un currículum impresionante por las nadadas que ha hecho y es un honor estar trabajando con ella. Un héroe es alguien que hace algo bueno, aunque sea muy difícil. Nos tocó corriente en contra, mucho oleaje, viento, lluvia y bueno, son los factores que incluyen esta travesía en aguas abiertas. La siguiente media hora entra Moni. Vamos a acompañarla y vamos a compartir la posibilidad. Los héroes tienen otros amigos héroes que les ayudan en sus misiones. Rumbo a nuestro destino. ¿Suprotein de polvo? Había mucho viaje y mucha guamala, pero yo la veo enterita, hasta de muy buen ánimo. Es una causa que hoy este gran equipo está poniendo en la mesa. La única palabra que tengo el día de hoy es gracias. Gracias a todos los que suman su talento y que al final del día es imposible esta marcha. Ferrer México se encuentra sumamente complacido por participar en este gran proyecto. Toda vez que al ser una empresa socialmente responsable, apostamos precisamente en aportar valor agregado a este tipo de proyectos para prevención cardiovascular. La corriente no nos ha ayudado nada. Nos cambió totalmente la jugada. ¿Vale? Venga ánimo, de que llegamos, llegamos. Híjole, ha sido un cruce difícil. Esperábamos un cruce de menos horas, pero el mar siempre tiene la última palabra. A veces los héroes pueden estar muchas horas en el agua o aguantar el frío por sus poderes especiales. ¡En la guerra! Muy fuerte. Muy fuerte, segura. ¿Cómo es? Los niños del INSS tenemos una nueva heroína y se llama Pati Guerra. ¡Nado de corazón por los niños de México!